¿Cuánto te dio La noche es un negro manto por la montaña Voy cruzando llanuras por la ribera de mi caballa A través de las sendas por entre lo más iré enramada Por fin llegué a tus puertas para obsequiarte Mi serenata Oye, las tristes quejas que dan las locas de mi guitarra Sabes lo que yo anhelo, linda Cárdenas y tú me amas Ir contigo hacia el templo que es donde siempre se unen las almas Cuando Dios nos bendiga entonaremos nuestras plegarias Al compuerte las danzas que dan las aves Por la mañana Nos iremos Cantando por la ribera de mi caballa Cantando por la ribera de mi caballa Las nifas de los campos llenan de júbilo y alegría Se imaginan que llegas tienen la fiesta bien prevenida Un concierto de apedanzas y flores Todo a armonía Todas están de cala para obsequiarte la bienvenida En tanto Si me amas, niña del alma, saber quisiera Para ir contigo al templo y luego llamarte mi compañera Al salir marcharemos bajo el frondaje de la arboleta Entre los naranjales cantando coplas de nuestra tierra A la humilde caballa donde la dicha soñada espera Rimanjales cantando coplas de nuestra tierra Marjales cantandoつ salon Grosotoe Gracias.